¡Suscríbete al canal! Exactamente, nosotros vamos a empezar a compartir imágenes con ustedes de lo que fue el momento en el que Adelio podía reencontrarse con los suyos, este es un material propio el que estamos compartiendo con todos ustedes ahora mismo a través de las señales de Telefuturo, un momento verdaderamente trascendental y demasiado emotivo, un momento bastante fuerte ya que se lo veía a Adelio visiblemente afectado física y emocionalmente. Así que vamos a escuchar un poco de este material. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí veíamos entonces, de esta manera llegaba a la estancia La Tranquerita Adelio Mendoza, que recordemos fue secuestrado hace días atrás junto a Oscar Deni Sánchez, el mismo aún no apareció, no hay noticias sobre él, pero sí esto que ya conmovía la tarde, hoy repito, antes de las 19 entonces, la llegada o la liberación y llegaba por sus propios medios caminando a la estancia La Tranquerita ante el asombro de todos los que estaban presentes. Exactamente, justamente en comunicación que se tuvo en vivo, en directo, en el noticiero de la noche en comunicación con Santiago González, el hermano de Adelio manifestaba que la hora exacta en la cual él había aparecido no la tenían, obviamente porque era un momento en el que más que nada se dejaron llevar por ese momento de ya tenerlo enfrente, de verlo caminando, como ven en el material que estamos compartiendo con ustedes, visiblemente afectado. Entonces la hora exacta de aparición no la tenían por la razón de que no tenían teléfono ni reloj a mano como para fijarse en la hora, creo que en un momento como ese lo último en lo que vas a pensar es en la hora, sino es percatarte de que tu ser querido esté en buenas condiciones. Y algo que quiero destacar de este material que estábamos viendo es el hecho de que él preguntaba por Oscar Dennis, él preguntaba por el doctor, preguntaba si es que el patrón ya estaba con él. Así que esto nos marca la pauta, Quique, de que ellos no estaban juntos, de que no los tenían en contacto, de que él no estaba en conocimiento de la situación del doctor Oscar Dennis. Así que ese también es un detalle importante a destacar. No sabemos, o sea, se puede presumir por lo que decía. Sí, por lo que él dice, obviamente. Ahora, creo que él visiblemente estaba en un estado de shock, sin lugar a dudas. Comprensible. De hecho que fue inspeccionado por un paramédico de la Fuerza de Tarea Conjunta, luego fue trasladado al Centro de Salud de la Ciudad del Villahú para la inspección correspondiente. Hay que ver, se pueden sacar conclusiones, pero hay que ser prudentes también y darle un tiempo a Adelio que estaba, repito, estaba visiblemente afectado y en estado de shock y es absolutamente comprensible. Todo lo que pueda decir probablemente en este momento es algo que quizá no se acuerde después. Por eso hay que darle tiempo, hay que él tiene que volver en sí y luego ya reunirse posteriormente con las autoridades, con los fiscales que llevan la causa y ver qué puede aportar realmente, más allá de tener una buena noticia, que es la liberación del propio Adelio, qué puede aportar a partir de ahora él a la investigación de la búsqueda del ex vicepresidente. En el horario del noticiero justamente Santiago también y Sani estaban haciéndole las preguntas pertinentes a todos los que estaban en el momento, en el lugar de los hechos, a los compañeros periodistas que estaban ahí presenciando y consultaban si es que él ya estaba hablando con las autoridades, si es que ya estaba emitiendo algún tipo de declaración y demás. Y esa información todavía no estaba del todo confirmada. Así que lo bueno, Kike, es que nosotros ya estamos en comunicación telefónica con el compañero Iván y él nos va a estar dando muchos más detalles con respecto a esto. Hola, Iván. Buenas noches. Buenas noches, Kike, Casandra, a toda la audiencia del régimen. Efectivamente, acaba de terminar esa reunión entre Adelio Mendoza y las hermanas Denis en una estancia que es utilizada como base militar y al terminar esa reunión, lo único que actuó como vocero es el fiscal Federico Delfino, quien explicaba que Adelio Mendoza se encuentra todavía bastante choqueado. Adelio, por supuesto, está con un trauma luego de estos casi seis días de cautiverio y está siendo trasladado a estas horas a un centro asistencial de mayor complejidad en la ciudad de Concepción, en donde van a estar realizándole esa inspección preliminar. Se hablaba de que tiene un cuadro severo de deshidratación y es ahí en donde lo van a atender. Adelio lo pudimos ver detrás de los libros planificados del vehículo en que salió. Adelio Mendoza no dio ninguna declaración, estuvo acompañado por su madre y, como decía, el que se ha hablado con nosotros es el fiscal Federico Delfino, Kike, Casandra. Ivancito, ¿sería tan amable, por favor, de hacernos una crónica para repasar un poco desde cero cómo comenzaba, cómo llegaba esta información? Yo decía al inicio de este espacio que esto ocurría a tipo 6 y 30 de la tarde y minutos antes de las 19 horas, minutos antes de las 19 horas, se daba a conocer. Y llegaba a él a la estancia, a la tranquilita. Pero, ¿cómo comenzó todo esto, Iván, si no puedes hacer una crónica, por favor, con una línea de tiempo imaginaria? Sí, por supuesto. A las 18.50 aproximadamente recibimos el reporte de que Adelio Mendoza llegó caminando hasta la estancia La Tranquerita tras ser liberado por sus captores. La estancia Tranquerita es un lugar que era utilizado también ya como base de operaciones por la FTC, por eso que rápidamente los agentes van a su encuentro. Y allí es que Adelio tiene una conversación primeramente con don Alejandro Mendoza, su padre, otros miembros de su familia. En ese lugar se le realiza una primera inspección médica a cargo de forenses del Ministerio Público, porque es lo que requiere el protocolo en casos como este. Y se toma la determinación de trasladarlo desde la estancia hasta esta otra estancia, que era utilizada también como base de imitar para que tenga este encuentro con las hijas de la familia Adelio. Ahora, si bien las autoridades no confirman oficialmente de qué hablaron en esta reunión, fuera de cámara y a través de nuestro contacto aquí, el compañero Justiniano Rivero también pudo confirmarnos que las hijas de don Oscar Adelio salieron muy entusiasmadas de esa reunión, por lo que podemos entender es que Adelio llegó con una noticia positiva respecto al estado de salud de don Oscar Deniz y ya se anuncia una conferencia de prensa por parte de las hermanas Deniz el día de mañana a primera hora. Esto es lo que nos decía Osberreco, el Pique Casandra, pero el fiscal Federico del Pino al salir también nos decía tenemos información sobre don Oscar Deniz y es positiva y eso es lo que ocurrió en todas estas largas horas de esta noche que apenas comenzaba a oscurecer esta información de la liberación de Adelio Mendoza. Interesante, Iván, y por sobre todas las cosas también, aparte de ese protocolo inicial de inspección médica que mencionabas, me imagino que también Adelio va a contar con soporte psicológico porque como bien decíamos y como bien recalcaba aquí que también hace un ratito el shock por el cual estará pasando y del cual rápidamente Adelio no se va a recuperar va a ser muy importante y así como obviamente se va a tratar de contactar con él, se va a tratar de hablar y de tener alguna declaración, más detalles con respecto a todo lo que él estuvo viviendo también es prioridad ser muy cauteloso con respecto a la condición emocional psicológica en la cual se encuentra ahora mismo Adelio. Así que en cuanto a lo que respecta a protocolos y demás que se puedan llevar a cabo a partir de ahora ¿hay información con respecto a eso? ¿se sabe más o menos cómo a partir de ahora, qué sé yo, mañana se va a estar actuando? Si tenés información con respecto a eso, genial Iván, si es que compartís con nosotros. Sí, Adelio Mendoza está siendo trasladado al hospital de Concepción allí, debe recibir, en realidad lo primero que se le va a hacer es una inspección general porque en la preliminar se pudo determinar que él está con un cuadro de deshidratación, está en estado de shock, de repente rompen llantos entendemos por supuesto la situación por la que él está atravesando, es por eso que no se descarta que él quede internado que reciba la asistencia psicológica tanto él como sus propios familiares para luego eventualmente declarar ante el Ministerio Público y brindar información que pueda servir para la investigación ya respecto al paradero de don Oscar Dennis y también en la investigación en general de este hecho. Con respecto a las hijas de don Oscar Dennis y las hermanas Dennis, anuncian también una conferencia de prensa, todavía no tenemos honorario, pero va a ser mañana en horas de la mañana ya con esta información que han recibido que les deja entusiasmadas, entonces ya hay que ver si Adelio llegó con algún pedido, con alguna indicación de este grupo criminal que acostumbra de hecho a comunicarse con las familias de las víctimas a través de intermediarios como podría ser el propio Adelio. Estamos elaborando hipótesis, pero es una cuestión que no nos sorprendería atendiendo a la forma en que actúa regularmente el autodenominado ejército del pueblo paraguayo. Totalmente, totalmente, así que bueno, lo que nos acabas de decir es bastante importante, ya mañana en la mañana vamos a estar nosotros teniendo esa conferencia de prensa por parte de las hermanas, así que aparte de agradecerte por esta comunicación, Iván, destacar por sobre todo el trabajo de todos los compañeros periodistas que están ahí siguiendo el minuto a minuto. Así que mañana de vuelta, Quique, vamos a estar pendientes de lo que va a traer consigo esa conferencia de prensa, Quique, Iván. Sí, sí, sí. Ivancito, te quería hacer una consulta, por favor. ¿Cuál fue la reacción de los dirigentes, de los líderes y la lideresa indígena también ante la aparición, en este caso, de Adelio Mendoza? Hay que mencionar que Adelio Mendoza estuvo durante varias horas dentro de la base militar y hasta ese lugar tuvieron tiempo de llegar los líderes, las lideresas de los grupos de varias comunidades indígenas que tenían la intención de ver a Adelio y la comitiva fiscal, policial, militar, tenía la intención de salir de ese lugar rápidamente sin brindar ningún tipo de declaración. ¿Qué hicieron? Las personas que estaban en ese lugar, los nativos, cerraron el paso a la comitiva y quisieron poder ver a Adelio. Es por eso que se detuvo la camioneta que llevaba Adelio, él estaba acompañado de su madre, no habló Adelio, en un momento bajó el vidrio para saludar, lo volvió a subir y allí realizaron una oración de bendición a Adelio, a su familia, antes de que sea llevado hasta el hospital. Con esto ya estuvieron contentos, felices de poder ver finalmente a Adelio después de tantos días, después de tantas horas y finalmente hasta ahora ya rumbo al hospital de Concepción. Obviamente imagino también que esta comunidad va a seguir acompañando, la comunidad indígena va a seguir acompañando a Adelio, a toda su familia y según lo que obviamente líderes y lideresas estuvieron comentando en distintas comunicaciones que se dieron con nuestro medio. Ellos obviamente no van a quedarse con los brazos cruzados, no van a dar esto como caso cerrado y también ellos están firmes, enfocados en ayudar y seguir asistiendo a la familia para dar todo su apoyo en lo que respecta a que el señor Oscar Dennis vuelva. Ellos van a seguir trabajando y van a seguir apoyando a la familia. A destacar que el doctor Oscar Dennis es muy querido por la comunidad indígena y como bien comentaban en distintas comunicaciones representantes de la comunidad indígena, ellos van a seguir apoyando. ¿Esto lo puedes confirmar, Iván, por favor? Sí, por supuesto. Ellos confirman, de hecho, don Oscar Dennis, ellos dicen, nuestro patrón es nuestra fuente de trabajo. Incluso ellos hablan de que esto de alguna manera se cierra parcialmente, pero el caso definitivamente continúa abierto. Las incursiones van a continuar realizándose tanto por parte de los efectivos de la FTC, donde los nativos dicen que mañana van a reunirse nuevamente y ellos no descartan continuar incursionando en el monte en busca del secuestrado y sus captores. Sí, de alguna manera como que nos llena de esperanza la posibilidad de saber que don Oscar se encuentra bien. Esto no lo confirmaron las autoridades, tenemos que ser claros en este sentido. Pero en conversación con la señora Beatriz Dennis nos decía, estamos entusiasmadas con la información que nos dieron en referencia al estado de salud de don Oscar Dennis y cuando le consultábamos también al fiscal Federico Delfino, él nos levantaba el pulgar y nos decía, tenemos información positiva, que por cuestiones de investigación, por supuesto, no la podemos compartir en este momento, pero seguramente en detalle la vamos a ir teniendo en las próximas horas. Compartimos primeras fotos, las primeras imágenes de Adelio Mendoza en el lugar ya en donde estaba recibiendo la atención médica. A él se lo veía bastante bien, hay que decir, sin embargo, como le decía en un momento, rompen llanto también entendiendo la situación que tuvo que pasar por varios días. Totalmente, en serio, es impresionante la manera en la cual hizo esta aparición a la tarde-noche, Adelio, el estado de shock en el cual se encontraba él, y por sobre todo también destacar, obviamente, la asistencia que le dieron los oficiales de la FTC, también destacar la manera en la cual la comunidad indígena no la abandona y por sobre todo no abandona a la familia del doctor Oscar Dennis, Quique Iván. Bueno, Iván, ¿qué más podemos mencionar de lo que ya nos contaste, por favor? ¿Algo que se nos esté pasando, de lo que charlamos un poquito, de lo que pudimos ver, de lo que ya es de público conocimiento? ¿Algo más que quede pendiente, Iván, ya para ir cerrando con vos? Sí, lo que se viene ahora. Esta noche, por supuesto, la atención médica que va a recibir Adelio Mendoza, la conferencia de prensa que van a dar las hermanas Dennis el día de mañana, muy importante hacer mención a una orden dada por el ejército paraguayo para que a esta zona del país arriben los vehículos blindados tipo Cascabel y Urutú que desde la base central de Asunción fueron traídos a esta zona del país para acompañar a las incursiones que vayan a realizarse en las próximas horas. Hay que recordar que hay un grupo de extranjeros, ciudadanos colombianos militares, colombianos que han llegado también hasta el CODI, el Comando Operativo de Defensa Interna, para brindar asistencia a los militares paraguayos en torno a las negociaciones con los extorsionadores o las eventuales incursiones que se vayan a realizar en las próximas horas. Iván, nosotros te pedimos que te quedes todavía con nosotros, tenemos que hacer un pequeño corte, pero después tenemos entendido que vos le hiciste una entrevista. Bueno, 11 de la noche con 45 minutos. Seguimos nosotros repasando realmente lo que fue esto que arrancaba, repitimos que a Casandra cuando arrancaba Telediario aproximadamente hoy, 6 y 30 pasadito nuevamente, en donde ya empezábamos a hablar, ya empezábamos a comentar, ya se empezaba a hacer noticias lo que pasaba en el norte del país. Exactamente, y corrigiéndome sobre lo que decía hace un momento, se dio una conferencia de prensa, una pequeña, una suerte de conferencia de prensa con el fiscal Delfino, así que vamos a seguir nosotros en contacto con Iván Páez, con quien estábamos hablando y haciendo, como decíamos hace un rato, una cronología de lo que sucedió a partir de ese momento, en el cual ya se pudo constatar la llegada a pie de Adelio Mendoza. Caminó aproximadamente una hora, se lo veía visiblemente cansado, luego de la inspección médica se pudo constatar un estado de deshidratación, obviamente al momento de verlo se pudo constatar fácilmente un estado de shock por su parte, así que la información sigue obviamente surgiendo, más datos, más información se va dando en el minuto a minuto, en el segundo a segundo, así que está muy bueno compartir, Quique, Iván, un poco de lo que fue esa entrevista, esa suerte de conferencia de prensa, digo bien, con el fiscal Delfino. Así que Iván, vamos contigo. Sí, tenemos que dividir en dos partes las declaraciones del fiscal Federico Delfino, que estaba acompañado también del agente fiscal Lorenzo Lescano, que son quienes están investigando esta causa del secuestro del ganadero Oscar Deniz y de Adelio Mendoza, y en la primera parte Delfino se refería al estado de salud de Mendoza, y por supuesto no podíamos evitar hacerle la consulta acerca de la información que tiene sobre el estado de salud de Oscar Deniz, está o no con vida, esa fue la consulta que se le realizó, cuál fue la información que trajo Adelio Mendoza, y esto es lo que respondía el fiscal Federico Delfino. Doctor, buenas noches. Lo justo, lo que se pueda decir. ¿De qué se manifestó? ¿De qué hablaron en esta reunión? Bueno, principalmente lo que fue es darle la asistencia médica correspondiente, ahora se dispuso su traslado a un centro asistencial de mayor complejidad, los efectos de poder brindarle toda la asistencia. También se le está haciendo la contención victimológica a través de profesionales, y eso es lo que podemos decir, ¿verdad? Presenta un grado de estrés muy grande que debemos respetar en este momento, y eso es lo que le podemos decir, ¿verdad? Hay que tenerse en cuenta que él está en un estado muy grande, desde hace aproximadamente seis días de que está en cautiverio, entonces tenemos que ir respetando eso, y con el transcurso de los días, a través de las evaluaciones victimológicas, y también con los respectivos analistas, vamos a poder dar información con respecto a otros detalles. Doctor, un centro y usted me cabece y vamos a respetar tu criterio. Sí, tenemos información, tenemos información, tenemos información, tenemos información, y como le dije, vamos a esperar a que nuestra víctima se recupere del estado de shock en estos momentos, y poder ir confirmando algunas informaciones que ella nos brindó. ¿Alguien ha pedido al grupo criminal? Esos detalles vamos a evitar todavía, ¿verdad? Estamos en un periodo que, como te digo, hay que respetar el estado de shock en el que se encuentra nuestra víctima, hay que brindarle la asistencia necesaria, hay que brindarle la asistencia principalmente de contención y psicológica. Posteriormente a ustedes vamos a estar hablando de eso. Buenas noches, gracias. Gracias. Bueno, entonces, Iván, esto es lo que decía el fiscal, decías la primera parte de lo que decía Delfino. Exactamente, lo que decía el fiscal Federico Delfino para allá, luego retirarse hasta la ciudad de Concepción, hasta la base del CODI, el lugar en donde van a mantener nuevamente una reunión ya para planificar las actividades que se van a realizar en las próximas horas. Ahora, incluso no se descarta que en esta propia madrugada se puedan realizar estas incursiones, eventualmente apenas se tenga la luz del día, ya con esta nueva información que trajo Adelio Mendoza. Todavía no está aclarado si hay algún tipo de pedido o de indicación de lo que decía una de las hijas de don Oscar Deniz, la señora Beatriz Deniz, que estuvo reunida con Adelio Mendoza, dijo que el peón Adelio Mendoza les confirmó que estuvo con su patrón hasta el lunes en la mañana, es decir, hasta hoy en la mañana, Adelio, según lo que le dice a Beatriz Deniz, él vio a su patrón, estuvo con don Oscar Deniz y con respecto a su estado de salud, dijo que lo notaba de forma regular, ya bastante débil, pero lo vio con vida hasta esta mañana. Es lo que dijo Adelio Mendoza a la señora Beatriz Deniz que pudo tener esta conversación en esta reunión que tuvieron hace minutos. Y justamente como decíamos hace un ratito, la información se va actualizando y más detalles con respecto a esa conversación que tuvo Adelio con autoridades oficiales y por sobre todo con las hijas del doctor Oscar Deniz. Vamos a seguir teniendo. Mañana es un día clave, Iván. Mañana a la mañana cuando se dé esa conferencia de prensa, vamos a estar teniendo muchos más detalles. Así que nosotros por nuestra parte te agradecemos muchísimo, Iván, por esta comunicación. Una felicitación enorme para todos ustedes que están detrás de la información minuto a minuto para que nosotros podamos acá, desde los estudios, desde las señales de Telefuturo, ir amplificando esta información. Así que impecable y verdaderamente admirable el trabajo que están realizando todos los compañeros. Gracias a ustedes. Estamos felices de cumplir con nuestro trabajo ya desde las cinco y media de la mañana, en día a día, con todas las noticias que vayan desarrollándose aquí desde la zona norte del país. Ivancito, una última consulta, si me permitís, por favor, vos que estás ahí en el lugar, justamente, el cercado perimetral, digamos, de control que tiene la Fuerza de Tarea Conjunta o las autoridades de la estancia donde utilizan de base, que es la Tranquerita, justamente, ¿a qué distancia ya están los controles de ese lugar, Iván? La base está justamente en la estancia La Tranquerita. Luego tenemos que hablar de la otra base que es utilizada, la estancia La Coca. Estamos hablando de unos 25 kilómetros aproximadamente desde la estancia La Tranquerita, pero los controles, las incursiones, se realizan en un radio bastante amplio. Estamos hablando de que abarca parte del departamento de Concepción y el departamento de Amambay, ya que La Tranquerita está justamente en el límite de estos departamentos. Es por eso el radio es bastante amplio. ¿Sabes por qué te preguntaba? Importante lo que me decís, lo del radio, porque aproximadamente había caminado Adelio para llegar a ese lugar. Entonces nos preguntamos, ¿cuántos kilómetros una persona en el estado que se encontraba Adelio podía caminar? Creo que no más de cinco kilómetros. Entonces, ¿dónde lo dejaron? ¿Quiénes lo dejaron? ¿Se puede hasta llegar a pensar que estuvieron a esa distancia? Definitivamente continúan en esa zona. Si bien Adelio caminó durante una hora, hay que mencionar también que él es un baqueano, él conoce, es su lugar de trabajo, sabe cómo llegar rápidamente, el camino más rápido para llegar hasta el casco principal de la estancia, pero efectivamente creemos, creen las autoridades que el grupo criminal se maneja siempre por esa misma zona y es por eso que justamente deciden liberarlo ya cuando había atardecido, cuando ya caía la noche, para evitar eventualmente que se realice una incursión inmediata por parte de la FTC y termine encontrándolos, porque ya con la complicidad de la noche se torna bastante difícil incursionar hasta esa zona. Iván, muchas gracias. ¿Algo más tienes para él? No, 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 nada más agradecerle justamente por el impecable trabajo y por este impecable informe cronológico con todos los detalles que nos está compartiendo Iván. Así que lo despedimos, Quique, al compañero. Gracias Ivancito, hasta mañana. Gracias, buenas noches. Buenas noches para vos también. Bueno, así está la cosa entonces, eso es lo que dijo el fiscal Federico Delfino, no dijo mucho en verdad, pero se entiende que es una cuestión reservada de investigación, tampoco nos puede contar mucho, más allá de que haya tenido más datos, más allá de que haya tenido más información, probablemente no se puede revelar. Así que vamos a ver qué pasa mañana, es cuestión de esperar y es ya ir buscando día tras día poder llegar al siguiente, en este caso secuestrador ¡Gracias!